Y hace el santuario oculto de Gorgon, Esteno. Muchos han viajado hasta este lugar para intentar controlar su destino. Todos han encontrado un destino escrito sobre una piedra. ¡Comienza! Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abatidos consecutivos. Abatidos consecutivos. Los dioses han intervenido. Salvador. Los dioses han intervenido. Los dioses han intervenido. Los dioses han intervenido. ¡Faltan dos mil favores! 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 Has demostrado tu valor ante los ojos del Olimpo. ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores!